Mami, cierra los ojos. Cierra los ojos. No se las da a mí allí. Ya. Ya me dio la regalda adelantada. Ay, qué bonito. Ay, qué le querían. El Jessy los escogió los chavos. Sí. ¿Cierto, Jessy? ¿Le vamos a abrazar al papi? Sí, le vamos a abrazar al papi, pues. No, no es Javi, es el tío. Ay, qué bonito. Jessy, mira. Jessy te escogió los de estos. Ay, qué bonito. Porque eran un montón, entonces ya ahí, poco a poco, para irlo rellenando. Claro, sí, lo rellenando. ¿Me molé? Ah, sí, y la muñeca Carmen dijo que ella un día se lo probó con usted, entonces es que la tenían similar. Ah, sí, sí. Porque había que hacerle la medida. La medida. Muy claro. Bueno, y si no, se puede devolver. ¿Eh? Sí. A ver, mis César, pues buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo amanecen todos ustedes el día de hoy? Espero que estén muy bien. Están viéndome esa cosa rara ahí de la culpa que le estás a ella. Estoy cerrando esto. ¿Cómo es que le dicen a esto, ¿ahí tú? Neceser. Bueno, esto, donde guardo el maquillaje. Y le doy por saludarlos. Bueno, espero que estén bien. Por aquí ya pudieron ver que cayó sin igual. Ay, no. Lo único que cambió fue la raíz, que ve como rojiza, pero el resto sigue igual de negrito. Ay, Dios mío. Pero ustedes ya sabían y yo que mejor me iba a coger si no me lo decoloro. Pues nada. Por aquí decirles que... Bueno, decirles que ustedes ya vieron al comienzo del video que Kevin me dio el regalo de cumpleaños. Y, pero veo que a todo el mundo le dio regalo. Porque al papá también le dio regalo. Al hermano también le dio regalo. Así que, ahí repito, antes de irnos, por cierto, porque ya nos vamos con Kevin, yo sé, Luis y yo. Vamos para cine que les había dicho. Vamos a compartir. Ese ya es mi regalo de cumpleaños. Aparte de Kevin y Carmen, el bebé. Que nos van a llevar por allá. Anticipado. Eso. Anticipado. Porque ya ustedes saben que yo cumplo el sábado, Dios mediante. Y pues quería colocarme la pulserita que me dio, que me dieron, pero no sé si como hay que rellenarla. Ustedes ya saben que eso hay que irle comprando. Ay, se me cayeron los dijecitos. Me dice que el Jesse escogió este. Es que es un lagarto. Ay, no. El Jesse. Pero bueno, igual me la voy a poner. Ya la iremos rellenando poco a poco. Y por aquí anda Don Luis, que se está arreglando. Salimos a las seis. Y me faltan casi diez minutos. Así que ya voy a ponerme mi pulserita. A estrenar de una vez lo mío. No voy a esperar ningún cumpleaños. No. Ya me la dieron, ya me la pongo. Aprovechar que vamos a salir. Ah, y por aquí está el detalle de Luis. Ay, ya se le dieron un... ¿Cómo se dice? ¿Un televisor o un monitor? ¿Es como un televisor? Para su... Para su monitor que tenía ya, pues. ¿Qué le faltaba? Para el computador, para la torre que tenía ya. Ajá. ¿Más sabe cómo estamos? Apenas ya había... Apenas la había hundido. A ver, aquí está Luis que va a abrir su detalle. A ver qué es. Yo tampoco sé qué es. Sí. Algo me decía. Algo me decía. Algo me decía que era la camiseta del real. Claro, niños, como ven que Luis quería un camiseta de rato, pues. Véanla. Ahí le han dado su obsequio. Ay, qué chula. Ay, a mí no. No. No, está bonita. Vea, pues. Está bonita. Está contento. Ja, 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 ja. Ah. Bueno. Ven, qué monada. Me encanta. Nada, ya hay que irla rellenando poco a poco. Pues nada. Ya me puso lo mío. Vamos ya aquí. En la estación. Esperando al té. Y que no llega. Ya, yo sé, ya pasa. Y yo sé cuánto he cogido. Sí, en la vía uno. Ah, está en la vía. Cállate con este. No, Luis, por allá. Póngala ahí encima. Para el otro lado. Sí, es así. Chao, que le va bien. Ay, nos tocó bajarnos y ahora coger un bus. ¿Usted también golpeó? Bueno, pues hay que poder andarle parando hola a mi hijo. No, me he chocado con esto de frente así. ¡Pum! Madre mía. Hasta se me dio en la cara. Ay, señor. ¿Y ahora qué? La señora va corriendo porque pronto se llena el bus. Pero saladísimo. Pero bien salada, ¿verdad? Yo bien reír ahí. Me jalen el bus. Encontramos aquí en... Ay, ya no podemos pasar. Ay, no, aquí están pasando. No, no, aquí están. No, aquí están. Pero si me llevo en la車 y no me quedo sin nada. Y no, aquí están. Baby, you'll get sick of being a monster out of my head. Pues miren qué chulo este centro comercial. Me parece hubo. ¿Qué es lo que se llama? Coliseo. Qué chulo. aquí es donde vamos a a ver la película creo si es aquí diga vamos pues eso ya no es muy fina ella y qué chulo su allá mirar el castillo sí y 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 ya terminó la película y muy buena por cierto recomendada y hemos subido arriba de todo y así se ve esto ah miren que chulo y 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